Muy bien. Este es uno de los temas más preguntados en los exámenes nacionales, residentes, el 80% de las preguntas son de anemia. El otro 10% trastorno de coagulación, un 15% y un 5% las leucemias, los linfomas y los mielos. Entonces, estos sí tienen que dominar muy bien los diferentes tipos de anemia, las causas de anemia. Entonces, miren acá la definición de anemia. Según la OMS, en varones va de 14 hasta 18, en mujeres va de 12 hasta 16. Entonces, consideremos anemia cuando un varón tiene menor de 14 o una mujer menor de 12. Hay ciertas poblaciones especiales en que varía un poco este nivel de normalidad. Por ejemplo, en las gestantes se baja hasta 11. Menor de 11 ya es considerado anemia. Debido a que en la gestación aumenta el volumen plasmático y disminuye la cantidad de hemoglobina. Ancianos, varones, menor de 13. Y en las ancianas mujeres no hay ninguna diferencia con una mujer adulta. Entonces, para definir anemia, lo que tenemos en cuenta es la hemoglobina. Ojo, no el número de hematíes. Usualmente van a ir de la mano el descenso en el número de hematíes con el nivel de hemoglobina. Pero como verán en la definición, no está el número de hematíes. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas patologías como son las talasemias, en el cual hay descenso en la hemoglobina. Por lo tanto, hay anemia. Pero el recuento de glóbulos rojos está normal o incluso incrementado. Es una de las diferencias, como vamos a ver más adelante, entre una talasemia y una anemia ferropénica, por ejemplo. Ambos son hipocrómicas microcíticas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá está la definición. Descenso de la masa total de glóbulos rojos o disminución de la hemoglobina. Entonces, una vez diagnosticado anemia, el siguiente paso es clasificar a esta anemia para tratar de llegar al diagnóstico. Existe infinidad de causas de anemia. Entonces, este es un primer paso en el algoritmo diagnóstico para poder llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, la primera clasificación es de acuerdo a su morfología. De acuerdo a la forma, perdón, de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo. La otra clasificación es esta. De acuerdo a su fisiopatología, de cómo se produce el anemia. ¿Es por mayor destrucción o por menor producción? Veamos esta primera, que es la clasificación morfológica, de acuerdo al tamaño del hematina. El volumen, hay tres constantes corpusculares que usamos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular. Esta última no tiene ninguna utilidad clínica. Entonces, lo único que tienen que aprender ustedes es este. La BCM y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio me da el tamaño del eritrocito. En cambio, la hemoglobina corpuscular media me da el color, la cantidad de hemoglobina, el color del hematina. Entonces, hablaré de hipocrómico, normocrómico. ¿Cuál es el valor normal del volumen corpuscular medio? 80, 100. Más de 100 será una anemia macrocítica. Menor a 80 será una anemia microcítica. Entonces, graben ese 80, 100. Ese es lo normal. En la columna de la izquierda están las causas de todas las anemias microcíticas. Y generalmente también son hipocrómicas, ¿no? Hay hipocromía más microcítica. A la cabeza, el 99% de los casos es anemia ferropena. La causa más común de anemia hipocrómica microcítica. Pero hay otras causas. Las talasemias. Es una anemia congénita. La anemia cierroblástica. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, cuando hablamos de hipocromía microcítica, pues no es lo único pensar en el hierro, ¿no? Lógico, es lo primero que tengo que pensar frente a una anemia hipocrómica microcítica porque es lo más frecuente. Pero puede haber otras causas. Miren acá con otro color indico ya las causas más raras de hipocromía con microcítica. Enfermedad crónica. La intoxicación con plomo y aluminio también me dan hipocromía con microcítica. En el lado de la derecha están las anemias macrocíticas con un BCM mayor de 100. Igual que el fierro, la causa más frecuente es la anemia megaloblástica por deficiencia de B12 y asiofolio. O asiofolio. Cualquiera de las dos. Las dos reciben el nombre de anemia megaloblástica. Ya sea por deficiencia de B12 o asiofolio. Hay otras causas, sí. Por supuesto, el alcoholismo. Por el daño tóxico del alcohol sobre la médula ósea. La insuficiencia hepática de cualquier tipo. La cirrosis cursa con macrocitosis. El hipotiroidismo. Los síndromes mielodisplásticos. Lógicamente para hacer diagnóstico por alcoholismo o enfermedad hepática crónica. Lo primero, esos son diagnósticos por descarte. Lo primero tengo que descartar que no sea un anemia megaloblástica. ¿No? ¿Qué le voy a pedir? Acidofólico y vitamina B12. Si eso está normal, entonces recién paso a buscar las otras causas. Y en la columna del medio, la anemia normocítica normocrómica. A la cabeza, anemia por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica? Puede ser cualquier tipo. Neoplástico. Ya sea en una aneplasia hematológica, las leucemias, linfomas o neoplasias de órganos sólidos. Nos van a dar. Enfermedades metabólicas tipo la diabetes, el hipo, el hiper. También puede dar anemia por enfermedad crónica. Enfermedades generativas como la osteoporosis. También nos puede dar anemia por enfermedad crónica. Como verán ustedes, es un sinnúmero de patologías que nos puede dar anemia por enfermedad crónica. La insuficiencia renal crónica, una aplasia medular, es normocítica normocrómica. La mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? ¿Qué es? Infiltración de la médula ósea por una célula extraña. Puede ser un cáncer gástrico que ha dado metástasis a la médula ósea. Una leucemia o un linfoma que infiltra la médula ósea. Una enfermedad infecciosa tipo tuberculosis, la granulomatosis, pueden infiltrar. Estas enfermedades granulomatosas pueden infiltrar la médula ósea. Sarcoidosis, brucelosis, fiebre, tifobia. Todas esas enfermedades granulomatosas pueden infiltrar la médula ósea y eso se llama mieloptisis. Todas las neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas y mielomas también nos dan anemia por enfermedad crónica. Por lo tanto, será normocítica normocrómica. Las anemias hemolíticas también son normocítica normocrómica. Pero miren, en esta columna de hipocromía y microcitosis aparece también enfermedad crónica. O sea, que una enfermedad crónica nos puede dar también hipocromía y microcitosis. Ese es rarísimo, ¿no? No es común. Lo común es que nos dé normocítica normocrómica. Y en macrocitica también, mira, por ejemplo, las anemias hemolíticas. Ya hemos dicho que las anemias hemolíticas son normocíticas normocrómicas por excelencia, por frecuencia. Pero, en algunos casos, una anemia hemolítica puede tener un BCM alto. ¿A consecuencia de qué? ¿O en qué caso voy a ver? En anemias hemolíticas severas, hemoglobina menor de 7, porque hay macrocitosis por la gran reticulocitosis. Los reticulocitos, como recordarán, son elementos jóvenes en el proceso evolutivo madurativo del glóbulo rojo. Desde que empieza con el StenCell hasta que llegue al glóbulo rojo maduro, existen varios pasos. Uno de esos pasos que antecede al glóbulo rojo maduro es reticulocitos. Y es más grande, pues es un glóbulo rojo grande. Entonces, en anemias hemolíticas severas, recuerden eso, podría haber reticulocitos. La mielodisplasia, por lo general, es un volumen corpucular medio. ¿Qué cosa es la mielodisplásica? Es un, vamos a definirlo así como un precáncer, ¿no? La mayor parte de estos pacientes con síndrome mielodisplásico en la evolución van a virar a una leucemia mieloide. Entonces, las síndromes mielodisplásicos, por lo general, son macrocíticas, ¿no? Pero también podrían ser normocíticas, normoclónicas, ¿no? Entonces, estas son las rarezas, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo más frecuente que preguntan siempre es por las patologías, pues, más importantes, más comunes. Entonces, cuando yo hago diagnóstico diferencial de anemia ferropénica, en la práctica clínica, no lo voy a hacer con una talasemia, anemia acidoblástica, HPN, ¿no? Esos son trastornos rarísimos. Usualmente, ¿qué voy a hacer? Diagnóstico diferencial con una anemia por enfermedad crónica. Eso sí es frecuente. Entonces, para diferenciarlo, ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer. Y esta es la otra clasificación fisiopatológica de anemia. De cómo se produce, cuál es el mecanismo de producción. Acá, entonces, es por disminución de la producción. Quiere decir que el problema está en la médula ósea. Por eso también se le llama anemia arregenerativa. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, pidiendo este examen de laboratorio. El índice de producción reticulocitaria. O lo que es lo mismo recuento de reticulocitos. Si está menor al 2%, o sea que está normal, ¿no? El problema es en la médula ósea. Hay algún problema que está pasando ahí. Y miren, como verán, casi todo el grupo de anemias que hemos visto en esta lámina, están acá, ¿no? Casi el grueso de las anemias son por menor producción. Con recuento de reticulocitos menor al 2%. Y acá está la otra clasificación. Por aumento de la destrucción. Es una anemia periférica. Acá nada tiene que ver con la médula ósea. La médula ósea está intacta. Está indemne. ¿Cómo lo reconozco? Con un recuento de reticulocitos mayor al 2%. Entonces, cuando en algún caso clínico ustedes vean reticulocitosis más del 2%, eso es por dos cosas nada más. O el paciente tiene una hemorragia aguda, por lo cual el caso clínico tiene que ser evidente, tiene que mencionarle que está con una hematemesis, una melena, una ginecorragia, etcétera, ¿no? O, y la otra posibilidad es una anemia hemolítica. No hay más, ¿ok? Cuando hay reticulocitosis son dos cosas nomás. Una hemorragia aguda o estoy frente a una anemia hemolítica, que puede ser de tipo congénito hereditario, las memoropatías, hemoglobinopatías, enzimopatías, o de origen adquirido. Secundaria, una anemia hemolítica autoinmune. Medicamentos, o sea, múltiples medicamentos nos pueden dar hemólicis, la hemoglobinina paroxística nocturna, las microangiopatías. Las anemias microangiopáticas son aquellas en el cual hay alteración en la circulación periférica, en los capilares. Infecciones, ustedes ya conocen, paludismo, malaria, la misma brucelosis nos puede dar anemia hemolítica. Hiperesplenismo, esto vemos en los casos de los cirróticos, ¿no? Entonces hay un gran vaso que empieza a destruir los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay incremento de los reticulositos, no olviden, o es una hemorragia aguda o es una hemólica. ¿Qué cosa, cuál es la diferencia entre un índice de producción reticulocitaria y el recuento de reticulositos? Miren cómo se, cuando tengan ustedes un recuento de reticulositos, tienen que corregir al nivel de anemia, al nivel de hemoglobina. Es importante para ver si es una reticulositosis verdadera, porque cuando uno empieza a descender la hemoglobina, siempre va a haber reticulositosis. Ok, siempre. Pero si es por una anemia hemolítica, ese recuento de reticulositos se incrementa aún más. Entonces, esta es la corrección, miren, reticulositos corregidos, reticulositos del paciente, por hematocrito del paciente, entre el hematocrito normal, y el normal se considera 45. Y el IPR, ¿qué cosa es? Simplemente es la relación, la división entre reticulositos corregidos y el tiempo de maduración. Este tiempo de maduración es una variable que varía de acuerdo al hematocrito. Miren acá. Cuando estoy con un hematocrito 45, o sea, normal, tres días y medio del reticulositos, el normoblasto, está en la mebulosa y un día en sangre periférica. Pero, ¿qué pasa cuando me voy animizando? Va disminuyendo la hemoglobina. El número de días que el reticulositos permanece en la mebulosa ósea va disminuyendo. La mayor parte está saliendo afuera para tratar de compensar la anemia, ¿no? Entonces, ese número de días que permanece el reticulositos en sangre periférica es que lo considera como tiempo de maduración. Así, si yo tengo unos reticulositos, por ejemplo, de 10 acá, y tengo una hemoglobina de 15, un hematocrito de 15 al paciente, tendré que dividir entre 2.5, ¿no? 10 entre 2.5, 4. Sería una reticulositosis verdadera, ¿ok? Entonces, ¿qué nos indica un IPR menor de 2? Escasa actividad hidropoyética. Un IPR mayor de 2, que hay regeneración. Basta con esto realmente, ¿no? Hacer el cálculo de reticulositos corregidos. Esto ya es una fórmula más detallista, ¿no? Si quieren lo pueden hacer, pero es suficiente con esto, ¿no? Que corrijan los reticulositos al nivel del hematocrito del paciente. Si eso está más de 2%, hay reticulositosis verdadera, ¿ok? Entonces, ahora vamos a repasar todas las anemias hipocrómicas microcíticas, ¿ok? La más frecuente, la anemia ferropénica. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el hílion, ¿no? Sobre todo el hílion, perdón, en el duodeno. En el duodeno proximal. ¿De qué depende su absorción? ¿De qué depende su absorción? Me va a depender, ¿no? De dos cosas. Del tipo de fierro que estoy consumiendo. No es lo mismo consumir fierro de origen animal de las carnes que el hierro de los vegetales. Entonces, el hierro, ¿no? El hierro de los animales, la carne, se absorbe mucho mejor, ¿no? Se absorbe en mayor porcentaje. En cambio, el que proviene de legumbres, de vegetales, se absorbe menor. Y la otra cosa depende de la cantidad de hierro de depósito. Si yo estoy ferropénico, un paciente normal, normal, absorbe más o menos el 10% del hierro que ingiere. ¿Pero qué pasa si este paciente se vuelve anémico? Esa capacidad de absorción va a incrementarse hasta un 30%. Es por eso que cuando uno trata anemia ferropénica, uno inicialmente puede dar dos o tres tabletas al día de sulfato ferrozo. Porque justamente aprovechamos esa ferropenia que tiene el paciente y esa capacidad de absorción. Pero ya estoy en el segundo o tercer mes de tratamiento. Ya no voy a seguir dando las tres, porque lo mismo el paciente lo va a eliminar. Ya no va a absorber. Después del segundo mes, ya se baja dos o una tableta hasta completar el sexto mes. Entonces, la absorción del hierro va a depender de la cantidad de depósito a nivel intestinal y de la solubilidad del hierro. El hierro fierro más tres o el fierro más dos es que se absorbe la forma ferrosa, el fierro más dos. Miren, y acá está la distribución de ese fierro en los diferentes compartimentos. Habíamos dicho que se absorbe principalmente en duodeno y ayuno proximal y una proteína transportadora. Es importante esto, recuerden, la transferrina es la proteína que transporta ese hierro hasta los diferentes tejidos. Y luego de eso se deposita como ferritina. Entonces, la ferritina o la hemociderina también son hierro de depósito. Y miren acá. Acá está toda la distribución. El 70% del hierro que yo absorbo está formando parte de la hemoglobina, hierro funcionante. En segundo lugar está el hierro de depósito, más o menos el 30, 25, el 30%. Y ya menos cantidad en la transferrina o enzimas diferentes, enzimas intracelulares. El hierro es un catalizador de los diferentes procesos enzimáticos. Pero lo que deben recordar acá, que los dos compartimentos en el cual está, tiene mayor cantidad de hierro, es la hemoglobina y el hierro de depósito. En la anemia ferropénica la historia natural es esta, uno empieza con una anemia prelatente. Acá todavía la hemoglobina está normal, la hemoglobina está normal. Empieza a desaparecer primero el hierro medular, el hierro de depósito. O sea, disminuye la ferritina y disminuye la hemociderina. Es lo primero que va a aparecer. En sangre periférica la hemoglobina sigue igual. En una segunda fase de anemia latente, ya empieza a haber cambios en las diferentes variedades. Ya lo es que yo utilizo para evaluar el hierro y hierro célico bajo. La capacidad de fijación de la transferrina alta disminuye la saturación de la transferrina. Acá ya empieza ya a alterarse la eritropoiesis. Hay una eritropoiesis ineficiente. Ya empieza acá a iniciarse el descenso de la hemoglobina. Y finalmente tenemos la última fase, donde ya sí desciende la hemoglobina. Menor de 14 en el varón y menor de 12 en la mujer. Y también hay cambios en las constantes corpúrpulas. Ya aparece hipocromía micrositónica. Esto podrían preguntar, ¿no? Que es lo primero que se depleta en una anemia ferropénica. Son hierro de depósito. La hemociderina o la ferritina. A decir anemia ferropénica simplemente es un síndrome. Las causas son múltiples. Así que no es diagnóstico, es un diagnóstico síndrome, pero no has ido a la causa. Tienes que buscar la causa de anemia ferropénica. La causa más frecuente en nuestro medio o en países en vías de desarrollo es ingesta inadecuada o desnutrición o anemia carencial, también recibe el nombre. Una anemia carencial. En los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, la causa más frecuente es pérdidas crónicas, ¿no? Por las neoplasias, sobre todo. Ellos tienen ese tipo de anemia. Por mala absorción, en caso de los linfomas intestinales, la tuberculosis intestinal, ¿no? Y todas las patologías que pueden producir mala absorción van a cruzar con anemia ferropénica. Algunas situaciones fisiológicas, como es el embarazo, la adolescencia, que está en etapa de crecimiento, ¿no? La lactancia puede producirnos ferropénica porque las necesidades se incrementan. Las necesidades de hierro se incrementan. Todas las anemias hemolíticas nos pueden desencadenar anemia ferropénica. Por eso, cuando trate una anemia hemolítica crónica, sobre todo las congénitas, debo suplementar con dos cosas. Hierro, para evitar la anemia ferropénica, y ácido fólico. Si no, van a desarrollar o anemia ferropénica o anemia megaloblástica. A ver esta pregunta. En los países desarrollados, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia? Fácil, ¿no es cierto? Pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. El resto también es causa de anemia ferropénica, ¿no? Aumento en las enfermedades de hierro, disminución del aporte. Esta es la carencial, ¿no? Carencial. Esto sería, en el caso, si hablaran de Latinoamérica, ¿no? La causa más frecuente de disminución del aporte. Cuando no hay la transferrina, esta es una enfermedad congénica rarísica, que puede dar anemia ferropénica, o disminución de la absorción. En relación con el metabolismo del hierro, señale la afirmación correcta. ¿La absorción del hierro tiene lugar en el híleo? Falso. ¿Duoveno? ¿No? ¿O ayuno proximal, en todo caso? ¿La asimilación del hierro mejora con una dieta vegetariana? No, ¿no es cierto? Más bien los vegetales tienen varias sustancias quelantes. Quelan, se unen al hierro y evitan su absorción. Por eso, indica tratamiento de anemia ferropénica en ayunas, ¿ok? Si uso el sulfato ferrojo, ¿no? Pero ya hay otras, ahora ya hay otras sales, ya no los sulfatos. Hay otro tipo de medicamento que ya evita esta interacción con los alimentos y lo podría tomar en cualquier húmedo antes o después de los alimentos. Son los filtratos de fierro. ¿La mayor parte del hierro acérico se localiza en la ferritina? No, en la hemoglobina. Luego le sigue recién los hierros de depósito. Más o menos 70%, más o menos 3 gramos está formando parte de la hemoglobina y un gramo más o menos, el 30%, formando parte de la ferritina. ¿La absorción de hierro medicamentosa empeora con los alimentos? La absorción de hierro medicamentosa empeora con los alimentos. ¿En condiciones normales la absorción del hierro contiene la dieta desde el 20? Entonces, la absorción de hierro medicamentosa empeora con los alimentos. Es verdadero, ¿no? El resto falso. ¿Cuál es la clínica de anemia ferropénica? Como cualquier anemia. Hay síntomas generales al anemia. Cansancio, astenia, fatiga, disnia de esfuerzo. Ojo, cuando hablan disnia de esfuerzo no solo es insuficiencia cardíaca, ¿no? O una patología pulmonar. También en la anemia podemos tener disnia de esfuerzo y progresiva. A veces nos hace confundir con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso hay que buscar si tiene edemas, ya es otra cosa. Pero es un paciente con anemia que tiene disnia de esfuerzo. No hay edema, pues no es insuficiencia cardíaca. Entonces, la disnia de esfuerzo no es exclusiva de patología cardiorespiratoria. También se ve en la anemia. Puede haber vértigo. Cíncope, puede perder conocimiento instantáneamente. Incremento del sueño, ¿no? Se paran durmiendo. A nivel cardiovascular, palpitaciones. El soplo sistólico multifocal. Es característico de los soplos funcionales, ¿no? Esto lo mismo lo vemos en el hiperstiroidismo. Es un soplo sistólico, grado 1 o 2 sobre 6, no más. Y se escucha de igual intensidad en todos los focos. Puede haber angina también. Y más aún, si el paciente ya tiene cardiopatía coronaria asociada a una anemia, puede empoderar la situación, puede infartarse ese paciente. Por eso, todo paciente con cardiopatía coronaria tiene que tener hemoglobina mayor de 10. ¿Ok? Mayor de 10. Estos sí. Estos sí son ya más característicos de una anemia ferropénica. La glositis, la lengua roja, despapilada, la estomatitis, quelítico, comisural. Esto es parte de la anemia ferropénica. No es la única, por supuesto. También se ve la anemia megaloblástica. Son síntomas carenciales. Platonica y coilonica, sí es exclusivo de la anemia ferropénica, ¿no? Uñas planas, la coilonica, uñas en cuchara, borde levantado. En los cabellos puede haber alopecia, sequedad. Paciente con anemia severa, menor de 7, que viene por disfaje, incapacidad de deglutir el bolo alimenticio. Hay que sospechar en este síndrome el síndrome de Plummer-Vinche. Es una membrana blanquecina en el tercio proximal del escojo, que se forma como consecuencia de una anemia, pero severa, pues no es cualquier anemia. Es una hemoglobina menor de 7. A nivel de estómago, no puede haber dispepsia, gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica con el tiempo nos puede llevar a anemia ferropénica, ¿no? La anemia, el fierro necesita de acidez para absorberse. Por eso también se recomienda ingerir el sulfato ferroso con un jugo de naranja, ¿no? Entonces, si hay atrofia gástrica, no hay células parietales, no hay quien produzca el ácido clorhídrico, baja la acidez del estómago y se absorbe menos hierro. Entonces, no es raro ver a un paciente con anemia megaloblástica que con el tiempo desarrolla anemia ferropénica. Y ya va a enmascarar. Ahora, ¿cómo es una anemia megaloblástica? Dijimos, macrocítica, ¿no es cierto? Pero si en el tiempo el paciente desarrolla una anemia microcítica o ferropénica, ¿no? Que debería ser microcítica, esa constante corpucular se transforma a normocítica, normoclónica. Ya tengo, ya el BCM no me va a servir, no me va a ayudar nada, ¿no? Tengo un BCM normal, de 80 a 100, porque hay glóbulos rojos grandes por la anemia megaloblástica y glóbulos rojos pequeños por la anemia ferropénica. Estas constantes corpusculares que hemos hablado hace un momento, eso nos da una computadora, ¿no? No hace el humano, lo hace una computadora. Entonces, mira, mide todos los diámetros del glóbulo rojo. Entonces, habrá glóbulos rojos grandes por la anemia megaloblástica y otros pequeños por la anemia ferropénica. Cuando saca un promedio, nos sale anemia normocítica, normoclónica. Ahí es el problema del diagnóstico. Hay que buscar, entonces, otras características clínicas que me estén, que me ayuden a pensar en una anemia ferropénica o en una anemia megaloblástica. Pica. Si hay pica, 100%. Es el signo más específico de anemia ferropénica. ¿Qué cosa es la pica? Es el hábito de comer sustancias no alimenticias. Pintura de las paredes, la tierra, hielo, etcétera. Cualquier sustancia que no es alimenticia y el sujeto tiene el hábito de comer, a eso se llama pica. Si hay pica, eso es anemia ferropénica. Este es el signo o el síntoma más específico para ferropénica. A nivel neurológico hay trastorno de conducta, irritabilidad, falta de concentración. Sobre todo en los niños se ve eso, la irritabilidad y falta de concentración. Esto es lo que llamamos, miren, estas uñas aplanadas, platoniquia. Y si se levantan, el borde distal, coiloniquia, ¿no? La keilitis comisural. Los pacientes cuando vienen al hospital, dicen, pues, tengo boquera, ¿no? O me ha picado la araña, también dicen, ¿no? Es un síntoma carencial. No solo de la ferropénica, sino también de la anemia megaloblástica. Esta es la agrocite. También parte de la anemia carencial. Cuando hablo de anemia carencial, pueden ser por deficiencia de hierro o por anemia megaloblástica. Entonces, esto también vamos a ver en las anemias megaloblásticas. Una lengua roja despapilada. El paciente, ¿por qué viene? Doctor, me arde la lengua, ¿no? Siento que me quema la lengua. Basta decirle al paciente que saque la lengua. Y al observar esto, estamos diagnosticando glositis atrófica. Y hay que pedir hierro, hay que pedir vitamina B12, ácido fólico, porque probablemente ahí está el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de anemia ferropénica? Miren, a nivel de frotis voy a buscar mi hipocromía, microcitosis. Y las constantes corpuculares que deben estar bajas. El BCM, bajo. El HCM, hemoglobina corpuscular media, también bajo. Y hay otros, ¿no? Recuento de reticulositos, hierro cérico, transferrina, saturación de la transferrina, capacidad de fijación de la transferrina y receptores. Mnemotecnia. En anemia ferropénica, todo está disminuido. Desde la hemocerina, ferritina, las constantes corpuculares, todo está disminuido, excepto dos cosas. Esto sí viene, ojo, esto sí va a venir. Pero la memoria es muy frágil. Uno se olvida, pues, en el examen se olvida. Pucha, ¿cómo está la transferrina? ¿Cómo está la capacidad? Entonces, recuerden, en anemia ferropénica todo está disminuido, excepto que deben recordar dos cosas, que están incrementadas. La capacidad de fijación de la transferrina y los receptores de la transferrina. Y acá sí se cumple la lógica en medicina, ¿no? Porque no siempre se cumple. ¿Qué pasa si hay poco hierro cérico? Esta proteína transportadora se incrementa, pues, para tratar de captar lo poco que hay. ¿Cómo están los receptores en las células de transferrina? También si hay ferropénica, esos receptores tienen que incrementar a nivel de la membrana de las células para tratar de captar la mayor parte de hierro. Entonces, las dos únicas variables que están incrementadas es una anemia ferropénica, la capacidad de fijación de la transferrina y los receptores de la transferrina. Miren, este es el frotis periférico, una anemia ferropénica. Glóbulos de ojos pálidos y pequeños, ¿no? Hipocromía con micrositema. ¿Cuáles son las pruebas más específicas? En realidad, cuando yo quiera diagnosticar anemia ferropénica, tengo que pedir todo este perfil de hierro, incluido, pues, la ferritina, ¿no? La ferritina es la prueba, ¿no? En sangre periférica más sensible, más específica para anemia ferropénica. Porque el fierro podría estar normal en una anemia ferropénica. No siempre el hierro cérico es un buen marcador. En su conjunto, sí, en todo, con este conjunto, sí puede haber una adecuada interpretación. ¿Ok? Ahora, ¿puedo pedir solo ferritina? También se puede, no va a haber problemas, excepto en algunas circunstancias que sí voy a necesitar todo este perfil. Y eso lo vamos a ver a propósito de una pregunta. Y la otra prueba, ese sí es el gol estándar, o sea, la prueba de oro, la prueba definitiva, la hemocidemia. Pero, para evaluar hemocidemia, tengo que hacer una punción de medulador, un mielograma. Esa es una prueba invasiva, puede haber complicaciones. Entonces, usualmente, para anemia ferropénica, no estoy pidiendo una hemocidemia. Acá tengo que hacer un mielograma, aspiración de medula ósea, y hacer una tinción con el azul de prusia. ¿No? Entonces, ese azul de prusia marca la hemocidemia. Entonces, esto es una prueba, no se olviden, cualitativa. ¿No? Me van a mencionar hemocidemia, cero, uno, dos o tres cruces. Tres cruces se supone que es lo normal. Por debajo de eso, ya es una hemocidemia disminuida. ¿Ok? Pero esto solamente voy a pedirlo en situaciones de duda diagnóstica. Nada más. Pero en la práctica clínica habitual, para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, necesito la ferritina. Nada más. Lógicamente, el cuadro clínico, ¿no? Ya tengo el cuadro clínico. Hay síntomas cadencianos, agrositis, gelítico muy sural, y tengo una ferritina baja. Entonces, es anemia ferropénica. No hay duda ahí. ¿Para qué pedir ya hemocidemia? Pero si la pregunta sería, ¿cuál es la prueba más específica? Y me dan estas dos, yo tengo que marcar hemocidemia. Pues es el gol estándar, ¿no? Se supone que un gol estándar, idealmente tiene que tener 100% de especificidad y 100% de sensibilidad. Pero eso no es cierto, eso es el ideal, ¿no? Siempre se acercan al 98, 99, por ejemplo. Y este cuadro es el diagnóstico diferencial de todas estas anemias que son hipocrómicas microcidas. Usualmente, ya les dije, en su práctica clínica, ustedes van a hacer diagnóstico diferencial de anemia ferropénica con enfermedad crónica. No con esto, no con talasemia y anemia ciruglural, sino estas dos. Y la única manera de hacer el diagnóstico definitivo es pidiendo ferritina y hemocidemia. En anemia ferropénica las dos están bajas. En cambio, en enfermedad crónica, la ferritina está normal o alta y la hemocidemia también. Esa es la diferencia, ¿ok? Esto lo vamos a hacer, pues, cuando tengo una enfermedad crónica y me da hipocromía microcidosis. Ahí voy a pedir ferritina. Si la ferritina está alta, esa es una anemia por enfermedad crónica. Si la ferritina está baja, eso es una anemia ferropénica. Las talasemias, si la anemia es hidroblástica, también tiene la ferritina y hemocidemia normal o alta. Esa es la única enfermedad que tiene ferritina baja, hemocidemia baja, es la anemia ferropénica. El resto de variables, el riesgo, capacidad de fijación de la transferrina, la saturación es bien variable, ¿no? Está normal, alta. No se puede hacer el diagnóstico diferencial común. A ver, vamos a desarrollar esta pregunta. Paciente varón de 86 años acude al hospital por disnia de esfuerzo progresiva y fatiga generalizada. Además, refiere a presentar últimamente el hábito de masticar y comer grandes cantidades de hielo al día. Niega tener fiebre, escalofríos, tos, disurias, sangrados y pérdida de peso. Los exámenes del laboratorio de rutina revelan una hemoglobina de 8, hematocrito 24, BCM 70, sangrado oculto en S positivo por el test de Guayaco. Para este paciente, ¿cuál es la siguiente enunciada? Es verdadero. No hay que diagnosticar, ¿no? Entonces, primero veamos la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina 8. Anemia moderada, ¿no? No voy a decirles eso. La clasificación de la anemia de acuerdo al nivel de hemoglobina, menor de 7 severa, entre 7 y 10 moderada y más de 10 hasta el valor normal, leve. Entonces, la mayor parte de anemias carenciales, o sea, por deficiencia de B12, ácido fólico o fierro, son anemias leves o moderadas. Cuando es severa, cuando es severa, ojo, hay que parar las orejas, que podría ser una neoplasma hematológica, un mieloma, una leucemia. No es usual ver una anemia carencial con una anemia severa. Puede haber, pues no digo que no, si haya, hay pacientes que vienen con anemia meoblástica con hemoglobina de 3 severa, ¿no? Simplemente es una anemia meoblástica. Pero ya menor de 7, podría ser una neoplasma hematológica. Entonces, esto es una anemia moderada, luego veo el BCM, 70, y microcítica, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que pensar es que esto es una anemia ferropénica, es la causa más frecuente. Entonces, ¿qué otros datos me permiten decir que es una anemia ferropénica? Mira, miren acá, come hielo, uno nadie está comiendo todos los días hielo, ¿no? Esa es una pica, es un síndrome de pica. Ya les dije, si es pica, 100%, eso es una anemia ferropénica. Esa es una anemia ferropénica. Y todavía podría ser la causa, ¿cuál es la causa de esa anemia ferropénica? Tvenon positivo, ¿no? Ustedes de Guayaco, es el Tvenon positivo. O sea, hay pérdidas, ¿no? Probablemente crónicas, una neoplasia intestinal, una neoplasia gastrica. Entonces, esta es una anemia ferropénica por pérdida. Muy bien. Vamos a ver qué he anunciado de verdadero. En hombres y mujeres por menopáusicas, pica y pobre suplemento de hierro en la dieta son las causas más comunes. Pica no es causa, es consecuencia de una anemia ferropénica. La primera parte, sí, ¿no? El pobre suplemento de hierro es la causa más frecuente en nuestro medio de anemia ferropénica. Pagofagia o pica con hielo es un síntoma que hoy considera ser más específico para la deficiencia de hierro verdadero. La medida de concentración sérica de hierro es el test más útil en la detección de deficiencia de hierro. Falso, ¿no es cierto? El hierro sérico no sirve. La terapia de elección en este paciente es la administración del hierro paréntesis. La terapia de elección hasta el momento actual sigue siendo el sulfato ferroso bioral. Bueno y barato, ¿no? Así que, excepto que esté contraindicado la bioral, recién usaré hierro para el tercino, es hierro oral. La primera elección. La anemia ferropénica, marque lo correcto. En anemia ferropénica. A ver, ¿cuál es lo correcto? En los niños, la causa más importante es el sangrado crónico digestivo. Falsos para adultos. La ferritina serica, usualmente está incrementada. Falso, está descendida. La presencia de trombocitos es un hallazgo frecuente en el adulto. Verdadero, ¿no? Cuando hay anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7, como mecanismo compensatorio empieza a incrementarse toda la serie. Los lococitos también. Las plaquetas también. Pero eso es más frecuente en adultos. En niños, por ejemplo, no se ve eso. En adultos, sí, con una anemia severa menor de 7, también va a haber una trombocitosis secundaria. Lógico que esa trombocitosis, la número de plaquetas normales está a 400, ¿no? De 150.000 a 400.000. Lógicamente va a estar entre 400.000 y 800.000. Y a mayor de 800.000, ya eso no es una trombocitosis reactiva. Y esa es otra cosa. Si hay más de 800.000, tengo que estar pensando ya que este es un síndrome mielo-poliferativo, que lo veremos más adelante, ¿no? Estas son incremento de las plaquetas en forma muy leve o moderada, entre 400 a 800. ¿El hierro es azor en el hilio distal? Falso, ¿no? Duodeno y ayuno. ¿Los depósitos de hierro en el varón adulto son de 3 gramos? ¿3.000 miligramos? No, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Un gramo era, no? O 1.000 miligramos. 3 gramos es en la hemoglobina. Ante la sospecha clínica de déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico de certeza? Se ha dicho que con ferritina podría bastar el diagnóstico, pero a ver en algunas circunstancias que hay duda diagnóstica, ¿no? Y tendría que tener el resto de variables, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál sería? Acidofólico y vitamina B12, pues no se utiliza para eso, ya se anula, ¿no? ¿La ferritina sola es suficiente? No. Entonces hay que crear hidiremia, índice de saturación, transferrina y la ferritina, ¿no? Esas serían las otras variables. Si la hidiremia está claramente bajo, no hacen falta otros, ¿no? El hierro cérico tiene baja especificidad, no sirve. En el hemograma contiene datos suficientes, concentración de hemoglobina, número de matíes, las constantes no es suficiente. Puedo tener anemia hipocrómica microcítica, pero eso no significa que tenga anemia ferropénica, ¿no? Entonces todos estos datos son insuficientes, ¿no? Siempre tengo que tener ferritina, mi hierro cérico y mi saturación de la transferrina. Sujeto de 70 años, diagnosticado de artritis reumatoidea, consulta por clínica de síndrome anémico desde hace 6 meses. Se realiza un hemograma que muestra hemoglobina 8.5, anemia moderada, BCM 69, leucocito 7.500, plaqueta 220.000, hierro cérico 30, ferritina 520. Señale cuál es el diagnóstico más probable. Seguimos el mismo algoritmo, primero hemoglobina, anemia moderada, ¿no? Y a eso podría ser una carencial, por favor. BCM menor de 80, bajo, es una anemia microcítica, ¿no? Anemia microcítica. Hasta ahí podría decir, puede ser una anemia ferropénica, ¿no? Podría ser una anemia ferropénica. Hierro cérico, bajo. Eso también puede ser una anemia ferropénica. Ferritina alta, ya no puede ser anemia ferropénica, ¿no? Ya no, ¿no? La ferritina tiene que estar baja en anemia ferropénica. En cambio está alta. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Anemia por enfermedad crónica, ¿no? Y las otras son las talasemias y anemia siroblástica. Por eso son raros, ¿no? Ya le dije que son rarísimos. Hay que pensar entonces que esto es una anemia por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica tiene? Artritis reumatoidea, ¿no? Artritis reumatoidea. Miren, esto es lo raro, ¿no? Que tengamos una anemia por enfermedad crónica con un BCM descendido, microcítico, ¿no? Lo usual es que sea normocítica, normocrómica. En algunas circunstancias vamos a tener una anemia por enfermedad crónica, como en este caso, que se comporta con microcítico. Entonces, la respuesta sería anemia por enfermedad crónica. Es lo más probable, pero también sería válido, yo pienso así. Artritis reumatoidea, una enfermedad inflamatoria crónica y me eleva ferritina. No olviden, la ferritina es un marcador de inflamación. En todos los procesos inflamatorios crónicos, la ferritina se incrementa. Y yo podría decir entonces, ah, no, esta es una anemia ferropénica porque está el BCM bajo y la ferritina que está elevada se debe a la artritis reumatoidea. Podría ser, ¿no? Así sería una aplicación anemia ferropénica, ¿no? Pero lo más probable, me están preguntando, lo más probable es que un paciente que tiene con enfermedad crónica y me viene con ferritina alta sea una anemia con enfermedad crónica, ¿ok? Esto es para el examen, ¿no? Pero si ustedes están frente a la cama del paciente así, tienen que definir el diagnóstico. ¿Cómo definirían? Si hay duda de diagnóstica, ¿qué pido? Hemociderina. Ahí tengo que pedir hemociderina. Si la hemociderina sale baja, es anemia ferropénica. Si sale alta o normal, es esa anemia por enfermedad crónica. Ahí sí tiene utilidad el gol estándar, ¿no? La hemociderina. ¿Ok? Porque, mire, el hierro cérico, de repente las otras constantes también serían interesantes, ¿no? Por eso, en este caso, por ejemplo, sería interesante tener fierro cérico, transferrina, capacidad de saturación. Esto me puede ayudar. Pero definitivamente, la prueba, tengo que, cuando hay duda diagnóstica, en toda enfermedad, tengo que aplicar el gol estándar. En este caso es la hemociderina. Tendría que pedirle función de médula ósea y evaluar hemociderina. Y eso sería el diagnóstico definitivo del paciente. ¿Está claro? ¿Sí, no? Con respecto a la anemia de procesos crónicos o anemia de la inflamación, señale la opción correcta. Están preguntando por anemia por enfermedad crónica. Tienen todos esos nombres, ¿no? Anemia por inflamación. ¿Qué dicen? Vamos a empezar acá. ¿Debe tratarse con hierro intravenoso? No, el tratamiento de la anemia por enfermedad crónica es tratar la enfermedad de fondo. Si es una diabetes, compensaría la diabetes, ¿no? Si es una neoplasia, de repente quimio, radio, puede mejorar. Si no, si ya es incurable, ya no puede mejorar. No hay otra cosa que el paciente tiene que vivir con su anemia. Y si es muy severo, tengo que transfundirlo. No hay otra. Entonces, hay que tratar de ir a la causa de fondo. Los niveles de transferrina están elevados. El hierro, ¿cómo está el hierro? El hierro de depósito está normal. Todo está alto. Más bien, la transferrina está baja. Falso. Los niveles de ferritina están disminuidos. Falso. Están incrementados en la anemia por enfermedad crónica. No están disminuidos. Recuerden, la ferritina es la molécula que nos permite diferenciar una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica. Entonces, no está disminuido, está alto. La anemia es característicamente macrocítica. Falso. Es normocítica, normocrónica. La síntesis de epsidina está aumentada. Es decir, verdadero. La epsidina es una proteína sintetizada por el hígado que se incrementa en los pacientes con enfermedad crónica. ¿Qué hace la epsidina? La proteína impide la salida del hierro de la célula. Por eso que se incrementa el hierro de depósito. Por eso la hemocerina y ferritina son normales gracias a esta proteína, la epsidina, que evita la salida del hierro de la célula. Entonces, eso sería lo verdadero. El resto es falso. Mujer de 64 años diagnosticada anemia megaloblástica hace 5 años y tratada correctamente hasta 3 años o hasta hace 3 años. Fecha en que se le practica una gastroectomía total por tumor carcinoide. Desde entonces ha estado sin tratamiento. En la actualidad consulta por astenia y palidez. Los exámenes laboratorio. Hemoglobina 9.6. BCM 90. Plaqueta 130.000. Ecositos 4.200. Con fórmula normal. Ferritina por debajo de lo normal. Se le realiza una endoscopia digestiva alta que es normal. El diagnóstico más probable es. Empecemos con la hemoglobina. Una anemia moderada. Moderada. BCM normal. Es una anemia normocítica, normocrómica. Lo que primero tendría que pensar. Anemia por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica tiene esta paciente? De repente por el tumor carcinoide. Pero ya ha sido operado. Ya ha sido operado. No tendría por qué estar dando eso. ¿Ok? Entonces. ¿Qué otra cosa podría pensar? ¿Qué cosa hay más? Miren. Plaquetopenia. Leucopenia. Menos de 5.000. O sea que ya hay pancitopenia. Hay pancitopenia. Leve pero hay pancitopenia. Descenso de la hemoglobina. Descenso de las plaquetas. Descenso de los glucocitos. Una pancitopenia. Pancitopenia. Me fijo rápidamente la respuesta. Si no estoy seguro bien con el emisor. Me voy a dar respuesta. ¿Qué cosas me están hablando ahí? Megaloblástica. Megaloblástica. Hierro. Hay dos cosas que me dicen. O es anemia megaloblástica. O es anemia ferropénica. O es una anemia por metástasis. ¿Podría ser una anemia ferropénica? La anemia ferropénica usualmente es. Una anemia megaloblástica usualmente es. Macrocítica. ¿No es cierto? La anemia ferropénica por sí sola. Produce solo anemia. No compromete las otras series. Pero acá hay compromiso en las tres series. Eso sí es parte de la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica puede producir. Picitopenia o pancitopenia. Entonces recordemos lo que les dije hace un instante. Que una anemia ferropénica. Puede enmascarar a una anemia megaloblástica. ¿No? Y de repente estamos frente a un. A un paciente. Con deficiencia de hierro. Y vitamina B12. Por eso la constante es normocítica. Normocroma. ¿Ok? Hay para megaloblastosis. Claro. Pues si este paciente ya tiene el diagnóstico de anemia megaloblástica. Ha estado en tratamiento. Luego lo abandonó. ¿No? Probablemente pues nuevamente ha desarrollado su anemia megaloblástica. ¿Ok? Ahí hay un punto a favor de anemia megaloblástica. Y lo otro es la pancitopenia. La pancitopenia es característico de anemia megaloblástica. Pero ¿por qué la constante entonces está normocítica, normocrómica? Porque hay una anemia mixta. Las dos. Una anemia carencial. Tanto de deficiencia de hierro como de vitamina B12. ¿No? ¿Ya? Entonces miren. Esto es importante entonces recordar que una anemia mixta puede enmascarar y darnos una anemia normocítica, normocrómica. Recuerden. ¿Y qué otra cosa, qué cosa nos ayudaría a pensar que es anemia ferropénica? Megaloblástica sí porque tiene el antecedente. Tiene el antecedente y hay pancitopenia. Me va para megaloblastosis. Y para ferropénia, la ferritina, ¿no? La ferritina está baja. La ferritina está baja. Y de la clínica, los antecedentes, gastrectomía. Si ha sido gastrectomizado, no hay producción de ácido clorhídrico, el paciente va a desarrollar anemia ferropénica, ¿no? Entonces ustedes, acá hay características de ambos, ¿no? Tiene antecedente de anemia mixta, viene con pancitopenia, ¿no? Eso es característico de la deficiencia de vitamina B12. Pero tiene ferritina bajo, ¿no? Y gastrectomía, anemia ferropénica. Con eso se saca que es una anemia mixta.